Las obras no son la raíz de la salvación, fíjate, son el fruto de la salvación. Cristo murió por mí, no se trata de mis méritos, mis méritos no colaboran en nada, mis méritos demuestran que lo que yo digo creer, creo. Más que vencedores, domingo 10 horas, solo aquí, 13, siempre conectados.